A esta hora en el estado Bolívar, específicamente en el hangar de la base aérea de Puerto Ordaz, el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, ofrece declaraciones. Nuestra compañera Indira López con más información. Adelante. Así es, gracias por el pase que lo establecemos a esta hora desde la base aérea Teófilo Méndez, ubicada en el municipio Caroní del estado Bolívar, donde el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, dará importantes anuncios al país. Escuchemos. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, a nuestras mujeres y hombres de bien, a nuestras niñas y niños que ya han regresado de sus colegios, de su jornada educativa del día de hoy y les deseo un feliz almuerzo a todas y a todos. Como consecuencia, y como bien sabe todo el pueblo de Venezuela, del ataque terrorista más brutal que haya conocido la historia de Venezuela, en este caso contra nuestro sistema eléctrico nacional, ataque multifactorial que implicó a agresión cibernética y electromecánica de los cerebros de las máquinas de generación eléctrica en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri. Agresión contra los patios de transmisión de las principales vías que llevan la electricidad desde las hidroeléctricas Guri, Macagua y Caruachi al resto del país. Agresión armada en contra de un sistema de regulación en la central hidroeléctrica Simón Bolívar de El Guri. Incendios provocados, atentados contra las líneas de transmisión, ese proceso agresivo generó, como todas y todos saben, importantes daños a infraestructura, a infraestructura de generación y a infraestructura de transmisión. Afortunadamente el presidente Nicolás Maduro lanzó un plan, un plan intensivo, no solamente para vencer a los terroristas, a los fascistas, a los bárbaros, que no solamente atacaron al sistema eléctrico nacional, no solamente dejaron sin suministro de energía eléctrica a 30 millones de personas, sino que se vanagloriaron de eso, sino que hacían alarde de que iban a mantener por tiempo indefinido la suspensión del servicio de energía eléctrica. Pues bien, la respuesta del presidente Maduro y del pueblo de Venezuela fue un plan intensivo para recuperar, para blindar, para estabilizar en 30 días el sistema eléctrico nacional. Como todas y todos lo saben, ese proceso ha venido avanzando sin ninguna pausa. Son jornadas de 24-7 todo el mes, como dice la canción de Calle 13. Son jornadas de los trabajadores de CorpoELEC que no descansan, que no desmayan, que se mantienen de manera permanente, promoviendo este proceso de recuperación, de consolidación, de búsqueda de robustez y, en última instancia, de equilibrio para prestar un servicio óptimo de energía eléctrica al pueblo de Venezuela. En este proceso de recuperación y frente a la reparación que se viene haciendo de manera permanente a los equipos que se encuentran en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri, anoche a las 11 y 20 de la noche, se presentó una falla de carga en esa central, consecuencia del deterioro sufrido frente al ataque terrorista. Afortunadamente y de manera rápida, perentoria, los equipos de trabajo de CorpoELEC de inmediato se abocaron a la restitución del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Y puedo decir con profundo orgullo que ya estamos prestando servicio en todo el territorio nacional. Por supuesto, con un proceso de administración de cargas, porque estamos aún en un nivel de consolidación, en un nivel de búsqueda de equilibrio en el sistema eléctrico nacional. Queremos pedirle nuevamente a todo el pueblo de Venezuela que nos ayuden, que se ayuden, que promuevan aún más el ahorro eléctrico en sus viviendas, en sus sitios de trabajo, en sus sitios de estudio. Que no es necesario que un aire acondicionado esté encendido si no hay nadie en ese recinto. Que al salir de una habitación o al salir de cualquier recinto de la vivienda o del sitio de trabajo o del sitio de estudio, por favor, apaguen las luces. Que estén desenchufados los electrodomésticos que no se estén utilizando. Que no estén los cargadores de los celulares de manera permanente enchufados porque también ellos consumen electricidad. Que todas y todos podamos acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras de Corpoelec. A todos quienes conforman el Estado Mayor Eléctrico Nacional y los Estados Mayores Eléctricos Regionales y Estadales. Que acompañen a nuestro Presidente Nicolás Maduro que estuvo durante toda la noche y la madrugada dirigiendo el proceso de restitución del sistema eléctrico. Debo decir que frente a la agresión brutal del 7 de marzo y los días sucesivos hasta 7 ataques que generaron verdaderas interrupciones del sistema eléctrico a nivel nacional en este momento debo decir que estamos en muchas mejores condiciones que las condiciones en las que estábamos cuando se inició la recuperación el mismo 8 de marzo. Y que en este programa de recuperación, en este programa de fortalecimiento y en este programa de conseguir el equilibrio definitivo en el sistema eléctrico nacional vamos a aprovecharnos de la más feroz arremetida que una derecha fascista que nos tiene acostumbrados a atacar y agredir pero que en este caso superó incluso posiciones y actitudes violentas anteriores pues de esa agresión hemos salido mucho más fortalecidos solamente le pedimos a todas y a todos no solamente que sigamos con la conducta cívica que hasta ahora todas y todos han demostrado nos sentimos profundamente orgullosos de pertenecer a un pueblo como el pueblo de Venezuela sino que también pongan su grano de arena porque electricidad que usted ahorra es electricidad que nos permite distribuir más rápidamente y a más regiones del país el servicio de energía eléctrica. Vamos venciendo. Un gran abrazo a todas y a todos. Bien, han sido las palabras del Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo Jorge Rodríguez quien daba cuenta que a través de lo que ha sido esta guerra eléctrica permanente contra el pueblo noble de Bolívar esta madrugada o esta noche del 8 de abril se suscitó una nueva falla eléctrica que ha sido solventada por la fuerza laboral de los trabajadores de Corpo le llamó también a mantener al pueblo venezolano la calma así como también felicitó su comportamiento y también a este nuevo sistema eléctrico que se está fortaleciendo en el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, se pone en primera línea de batalla para garantizar la paz de la República y en los derechos fundamentales del pueblo de Venezuela. Esta es la información que manejamos a esta hora Marilyn desde el Estado Bolívar y regresamos contigo a Caracas. Adelante.